La directora del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica, Yelisa Polanías, entrega varias recomendaciones a toda la comunidad morrocollera en materia de movilidad durante este fin de año 2022 y comienzos del 2023. Entre no conducir en estado de embriaguez y no entregar vehículos a menores, están los puntos a tener en cuenta. El Tránsito Municipal y la Alcaldía Municipal invitan a toda la comunidad aguachiquense que en esta temporada decembrina, por favor, no mezclemos bebidas alcohólicas con conducción de automóviles o motocicletas. Asimismo, reiterarle a todos los padres de familia que para estas temporadas decembrinas no prestarle los vehículos a los menores de edad. Asimismo, que a toda la comunidad aguachiquense no excedan el límite de velocidad permitido dentro del perímetro urbano. Siempre estamos para proteger a todos los actores viales del municipio y en este caso donde se nos está presentando la alta accidentalidad que fue dirigida a todos los motociclistas. La funcionaria también anotó que con los operativos en la zona céntrica de Aguachica, el tránsito busca recuperar el espacio público y una movilidad fluida en estas vías. El tránsito municipal se encuentra con todos los reguladores y agentes de tránsito en estos momentos recuperando espacio público. Se va a realizar los días 30 y 31 con el fin de mejorar la movilidad dentro del municipio, no se nos forme un caos vial y no hayan trancones para en este caso las calles principales que serían calle quinta y calle sexta. Invitar a la comunidad que utilicemos los parqueaderos que podemos encontrar en el municipio. Asimismo decirles que lo que necesitamos y lo que estamos realizando desde el instituto es la organización municipal del tránsito vehicular. Por el momento los agentes y alferes viales se encuentran en las vías adelantando los respectivos controles para ayudar a la movilidad en los diferentes puntos críticos. Que la magia de la Navidad te llene de paz y felicidad. ¡Feliz Navidad! Te desea espacios, diseño, hogar y oficina. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.